La función, tu lo que tienes que olvidarte de comerte mucho la cabeza, yo me aprendí a los comportamientos y además como son todos los ejercicios iguales, la raíz de índice par, la raíz de índice par, lo de dentro tiene que ser mayor que 0, esto tiene que ser mayor o igual que 0, el par va a salir como par, para que esto sea mayor que 0, te puse el enemigo y te dije, para que esto sea positivo, tiene que ser, o este caso, o este caso, claro o sea, o este es mayor o igual que 0 y este es mayor que 0, porque 0 no puede ser, o los dos son menores que 0, a la vez. Ahora, x mayor o igual que menos 1 y x mayor que 1 y de aquí sale o x menor o igual que menos 1 y x menor que 1. O hay otra manera, que a lo mejor te parece a ti más fácil, te voy a explicar, tú iguales los dos, tú pones x más 1 mayor que 0 y x menos 1 mayor que 0. ¿Has habéis hecho ya? O. No. ¿Has hecho? No. Y sale x igual a menos 1 y x igual a 1. Eso es el patrón que no estamos haciendo. Te hace una raíz. Sí, José. Una era diferente en parte. Bueno. Y vamos probando cada parte. Cuál de este y cuál no de esta. Tú coge por ejemplo el, de aquí coge por ejemplo el c y sustituye el cero al real. Ya. 0 más 1 partido de 0 menos 1. Cuál es menos 1. Es negativo. Menor que 0. Entonces no te vale. Sí. Ahora, prueba por ejemplo, de aquí con el 2. 2 más 1 partido de 2 menos 1. Es 3. Es mayor que 0. Pues entonces así te vale. Esto es muy confinante, ¿verdad? Pues vamos así. ¿Y ahora qué coge el menos 2? Esto es menos 1. Esto da un c. Que es mayor que 0. Entonces la que te vale es 10. ¿Vale? Esto es el número infinito. Ah, está. Pero tenéis que tener cuidado con el mismo que no es 10. ¿En menos 1 o 10? No. No hemos terminado. A ver si termina Irene. Escribo de lo mejor. Pero el 1 si es 10. Digo, el 1 no es 10. ¿Por qué hacer denominado 0? El menos 1 es 10. ¿Vale? Así me hago. Mucho que hacer. Entonces la c. mire a ver los corsets de mí. Mira que los corsets de mí. Miren. Miren.